Amigos, muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que se encuentren, vamos a seguir con la segunda parte de la lectura de la generación 27. Aparte, pues una invitación a todos ustedes para si quieren ser leídos sus poemas, lo pueden dejar en un comentario adjunto a este video o a cualquiera, nada más. Y nosotros con gusto lo hacemos. Muchísimas gracias y empezamos. El número 6 es para Vicente Alexandre, Después del amor. Tendida tú aquí, en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor, Yo haciendo levemente desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes, tenues, apagados, que dulces existen, y con mi mano repaso las lindas delicadas de tu vivir retraído. Y siento la musical callada verdad de tu cuerpo, que hace un instante en desorden como lumbre cantaba. El reposo consciente a la masa que perdió por el amor, su forma continua. Para despegar hacia arriba, con la voraz irregularidad de la llama. Convertirse otra vez en el cuerpo, verás, que en su límite se rehace. Tocando esos bordes sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos, se sabe que la amada persiste en su vida. Momentánea destrucción el amor, combustión que amenaza, al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera. Solo cuando, desprendidos de sus lumbres desechas, las miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida. La silenciosa y cálida vida, que desde su dulce exterioridad nos llamaba. He aquí el perfecto vaso del amor, que colmado opulento de su sangre serena, dorado reluce. He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie. Y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente, la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido. Y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí lúcido vela. En medio, sellando el rostro nítido, que la tarde amarilla caldea sin celo. Está la boca fina, rasgada, pura en las luces. ¡Oh, temerosa llave del recinto del fuego! Roso tu delicada piel, con estos dedos que temen y saben, mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada. Rubios, pulidos senos de amaranta, por una lengua de lebre limados, pórticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta. Rojo, un puente de rizo se adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde heridor tus dientes desangrados y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra oscuro se le enciende y la gladiadora, como una ascoa impura, entre amaranta y su amador se tiene. Número 8. Luis Arnuda Contigo El número 9. Manuel Alto Laguirre Y se llama Amor Oscuro Si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos, sigamos siendo noche como la noche inmensos, con nuestro amor oscuro, sin límites, eterno, porque a la luz del día nuestro amor es pequeño. Número 10. De Juan Larrea Carne de mi carne Entre lirios de falsa alarma La insistencia de una avispa deja adivinar tu cuerpo El ardor ahoga una presa demasiado mía para ser fingida Nodriza de dos filos sobre su lecho de convidado El ardor deshace el nudo de la marisma viviente donde el amor te esparce y se retira El ancla de tu palidez se sumerge hasta la detención de las formas es aquí donde la lluvia se pinta de azul El corazón y furtivo una corriente de aire Desmiente ese gesto que significa ignoro el vello blanco que ofrezco El ojo lava su párpado al borde confuso de la duda y descompone tu cabeza en siete ruiseñores mórbidos Lo haya necesidad de apagar nuestras heridas Espacio por sí mismo Se olvida para plegarse a tus alas Amigos, hasta aquí la lectura de los poetas de la generación 27 Espero les haya gustado Un beso hasta donde quiera que se encuentren Hasta el próximo video Un beso hasta donde quiera que se encuentren